Nacho, compañero, necesitamos encontrar algún sitio donde pasar la noche porque esto está muy oscuro y me da mucho miedo, tío, que puede venir cualquier monstruo y asesinarnos o lo que sea, que... Me pareció ver una luz ahí. Hay una luz ahí al fondo, creo que... creo que es una casa, compañero, hemos tenido suerte, no me lo creo. Corre, vamos a ver. Pero, ¿tú crees que hay vivir alguien, tío? Que estamos en medio de la nada, compañero, que a lo mejor es una casa abandonada y ahí dentro no hay nadie, ¿sabes? Aunque bueno, si no hay nadie, pues nos quedamos dentro de la casa, en plan, ocupa, ¿sabes? Pero, no sé, tío. Eso te iba a decir, si no hay nadie nos quedamos y ya está, ¿qué lees? Me parecía un poco mal, tío, ocupando una casa vacía, pero parece que no, compañero, parece que aquí dentro vive alguien, mira, hay cultivos por ahí, mira, una mariposa. A ver, ¿hay alguien ahí dentro? No hay nadie, tío. Hola. No, no hay nadie por ningún lado, tío, que extraño, ¿no? O sea, hay como luces y tal, mira, hay como cultivos, que raro. Espérate, creo que, mira, aquí hay alguien, espérate, voy a tocar la puerta. Corre, entra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿podemos pasar? Somos dos aventureros perdidos en medio del bosque. Sí, pasó. Vale, muchas gracias, corre, corre, Nacho, venga, vamos a entrar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, a ver. ¿Qué estáis aquí? Yo soy Masi y él es Nacho. Sí, me iba a ir a la cama y me veis asustado. ¡Ay, lo sentimos mucho! Pero, Nacho, no le hagas esa broma. Lo sentimos mucho, señor, a ver, eso, que estábamos en medio del bosque y se ha hecho de noche y estábamos buscando un sitio donde pasar la noche y hemos visto una luz y era su casa, así que hemos venido aquí, pues, eso, siguiendo la luz. Bueno, mi nombre es McNugget y soy un pobre anciano que vive en esta pequeña cabaña en medio del bosque. Ah, vale, encantado, señor McNugget. Yo soy Masi y él es Nacho. Encantado, jovencitos. Ya que estáis aquí haciéndome una visita, os voy a contar una pequeña historia. ¿Una historia? ¿Cómo que? Sí, ¿os gustan las historias de terror? ¿Una historia de terror? Bueno, depende, no será real, ¿no? Sí, cuenta la leyenda que en este bosque hace años se hizo un campamento de verano y un niño llamado Jason sufrió burlas y palizas de sus compañeros. No, no hace música, no, no, no hace Jason. Jason era un niño. Un día tiraron al pobre Jason al río y como no sabía nadar, el pobre se ahogó. Pero, ¿y se murió? Su madre se enteró, sí, murió ahogado y su madre se enteró y los mató a todos. Jason consiguió salir del agua y cuando vio lo que había hecho su madre, la mató también. ¿Pero qué dice? ¿Pero what the fuck? Desde aquel entonces, Jason vaga por el bosque asesinando a la gente que se encuentra en este mismo bosque. No, 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 no. Si este vídeo no llega al reto de 15.000 likes y todo el mundo que lo está viendo se suscribe, Jason Borges aparecerá en donde vivís y por la noche os asesinará. No, 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 no puede ser verdad, no puede ser verdad, ¿dónde está Jason? Ay, Dios. No, mira, que está en este maldito bosque, compañero. ¿Cómo sobrevivirá Jason y acabar con el sufrimiento de toda la gente? En el cobertizo tengo varias trampas que pretendía usar para animales salvajes. ¡Vale! ¡Mucha suerte, jovenzuelos! ¡Gracias, señor maldito! ¡Compañero, Jason! Vale, Dios mío, déjame un like que duerma. ¡Compañero, que viene Jason! ¡Yo sé, lo sé! ¡Esta prisa! Vale, el cobertizo de esta... Era esto que está aquí debajo, ¿no? No, no, eso es la cocina, compañero. Sí, es verdad. El cobertizo... Creo que es esto de aquí. A ver. Vale, sí. Compañero, aquí tenemos un montón de trampas. Vale, coge un set de estos de herramientas. A ver, yo me llevo muchos pinchos, como siempre. Me llevo también de esto y me llevo de esto. Y la va, bueno, eso déjalo por ahí, ¿vale? Si me hace falta algo más, vengo al cobertizo y cojo más cosas. Vale, compañero, a ver. Vamos a intentar dividirnos. Tenemos que hacer una trepa por aquí, son borges, compañero. Vale, a ver. Se me ha ocurrido. Voy a rodear toda la casa para proteger al señor McNugget, ¿vale? Y para protegernos a nosotros. ¿Qué te parece, compañero? Vale, yo me encargo de todo esto, ¿vale? Vale, tú encargete de todo eso. Vale, compañero, a ver, creo que otra persona más que tenemos que intentar, pues, atrapar. O sea, hemos atrapado a Slenderman, hemos atrapado a... Dios mío, pero ¿a cuántas personas hemos atrapado ya, compañero? No lo sé, pero tenemos algún problema, tío. ¿Qué problema tenemos, compañero? No me digas que faltan algo. Que siempre tenemos movidas. Ya, ya, sí, a ver, pero es que ¿a quién estamos yendo a hablar, Nacho? A un pobre señor que está ahí en plan en el bosque ahí perdido. Y claro, nosotros también nos vamos al bosque en plan sin nada y luego acabamos a las tantas de la noche sin casa y sin sitio donde dormir, básicamente, Nacho. O sea, nosotros nos lo buscamos, compañero. Y tengo que preguntarle una cosa a la gente, ¿vale? Quiero que la gente en los comentarios me diga, ¿vale? ¿Quién creen que van a...? Bueno, que van a ver en el siguiente episodio, ¿sabes? Sí, quién va a ser, quién va a ser, quizás, yo qué sé. Sí, sí, el siguiente que vamos a tener que atrapar, tío. El siguiente creepypasta o .exe o lo que sea. Personaje de miedo o asesino o lo que sea. Que lo diga más en los comentarios porque a lo mejor así están, compañero, y ven el futuro. Porque hay mucha gente que también dijo que íbamos a tener que atrapar a Jason Borges, asesino del bosque, tío. Jason Borges. Dios mío, pero... Nacho, que es como una cueva, tío. Tapo, tapo, tapo esta cueva. Nacho, tío, que debajo de la casa del hombre este hay una cueva, tío. Vale. ¿En serio? Sí, está todo muy oscuro. Oye, es un poco chungo eso, eh. Sí, 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 sí. No quiero saber por qué hay una cueva aquí. Yo lo voy a tapar todo, compañero. Ay, mi madre. Vale, pero una cosa. Si el tío es un asesino, ¿crees que caerán las trampas, compañero? Porque a lo mejor es muy astuto y las debe venir. A ver, tú escuchas una cosa. Es un asesino. No es... No ve a través de las paredes, así que tralájate. Hombre, a ver, siempre podemos hacerle las trampas estas ocultas que estamos haciendo. Escucha, pongo trampas, pongo trampas aquí también. Eh, eh, en la cueva, saca ya ahí. Pongo trampas ahí en la cueva también, compañero. Vale, voy a empezar a poner pinche por todo. Poner esto para que no cruce y ya vale. Vale, yo voy a poner pinche por aquí. Vale, vale, vale. Yo voy a ir haciendo todo esto y luego después... ¿Qué, qué? Nacho, Nacho, Nacho. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Te estabas haciendo daño? No. ¿Cómo que no? Sí. ¿Eras tú, no? Pues me habré pinchado sin darme cuenta, puede ser. ¿Ha sido tú con esto? A ver, yo creo que he sido yo entonces, pero no me... Es que, 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 tonto, tío, me has asustado, tío, pensaba que venía allí. ¡Mírame, mírame, muero! ¿Pero qué haces, tonto? Que pensaba que venía allí mal de verdad, tío. Escucha, esto es trampa, ¿vale? Estos tres bloques son trampa. A ver, ¿qué tres bloques? ¿Cuáles? Estos tres bloques de aquí, esos tres, ¿son trampa? ¿Cuáles son? Esta puerta, coño, esta puerta. Esta puerta es trampa. Sí. El cobertizo. Vale, ¿y por dónde entramos entonces? Y estos también. Ah, vale, espérate, loquito, no pasa nada. Pero espérate, ¿por dónde? Sí, ¿y estos de aquí? ¿Estos de aquí no, no? No, no, pues, mira, yo lo haría al revés. ¿Estos también? ¿También? No, no, yo diría que esto fuera la trampa y ese no. Porque así, eh... Oh, no, 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 sí, 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 correcto. Nosotros nos metemos luego por el cobertizo, si quieres, y nos escondemos en el cobertizo, compañero. Bueno, así que cambias y pon la trampa en la cocina, porque le va a venir al tío, algo, cuidado, le va a venir al tío, pues, de pelas meterse por la cocina. A ver, que yo me quede claro, que es que no te entiendo. ¿Pongo las trampas en la cocina o en el cobertizo? En la cocina, en la cocina, compañero, en la cocina creo que queda mejor, porque está justo recto con la entrada, ¿sabes? Y va a venir el tío rectísimo. O sea, va a venir... El puñetero Masi, tío, que se explica como un libro cerrado. Directo, compañero. Vale. ¿Y yo esto? Como un micro cerrado, dice. Un libro. Ah, como un libro, tendréis como un micro, tíos. Masi, céntrate, que tiene Jason. Tío, que estoy muy nervioso, ¿vale? No me juzgues. A ver, vale, voy a poner por aquí todo esto trampa. Vale, a ver, la casa ahora mismo está rodeada, ¿vale? Por pinchos y por trampas estas de suelo falso, ¿vale? Luego voy a intentar aprovechar que también creo que hay cubos de lava por ahí, ¿no? Habían en el cofre, me pareció ver. Como hay cubos de lava, voy a poner a lo mejor alguna lavita por ahí. O pondré pinchos por fuera. Mira, aquí de hecho, aquí como no voy a pillar esto bien, voy a quitar esto. Y voy a poner bloques fantasmas. He pillado bloques fantasmas. Eh, sí, vale, pillé un stack. Vale, por aquí, bloques fantasmas. Por aquí, por aquí, por aquí. Vale, ahí está. Oh, Dios mío, esto queda como un poco fake eso, ¿no? Ahí, pero bueno. A lo mejor se da cuenta, Jason. No, no creo que se da cuenta. No creo que se da cuenta. Va a venir sediento de sangre, compañero. Va a ir a saco. O sea, yo creo que nos va a ver. Y va a venir, en plan, con el machete ese que tiene, pues, a saco por nosotros, ¿sabes? O sea, no sé. ¿Qué hago con los ventiladores? ¿Dónde los pongo? Porque no hay ningún sitio... No sé, donde tú veas, compañero. No te preocupes. O sea, tú sin prisa y sin... Vamos, y sin prisa, básicamente. Bueno, voy a proteger toda esta zona por fuera. Por aquí, a ver, hasta aquí. Lo malo es que estamos como en una montaña, compañero. ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una trampa. Mira, vamos a poner los ventiladores aquí, donde la puerta, ¿vale? Y de esta manera, el tío, como va a verlos activados, va a pensar que vamos a estar justo ahí, que es la entrada principal. De esa manera va a entrar y va a pillar la trampa, ¿sabes? ¡Ostras! ¡Casi me caigo! Va a ir a continuar hacia adelante. Vale, vale, sí. Vale. ¡Ah, vale, vale! ¿Le molestará si rompo la cocina? Eh, no, no, no. Rompe lo que sea. Si luego se lo colocamos bien y ya está, compañero. No te preocupes. Me voy a poner por aquí más pinchos. Ahí está. Lo estoy llenando todo de malditos pinchos, compañero. Pero, vamos, todísimo, ¿eh? O sea, vamos, aquí el tío este no va a pasar, vamos, ni mañana. Vale, esto por aquí, ahí. Ahora vamos a poner esto así también. Vale, yo creo que todo va a ser como una invitación, tío. Se van contra los ventiladores así y va a decir, seguro que están aquí dentro de esa entrada. Voy a ir a fuego a por ellos, ¿sabes? Y se va a comer todo. ¡Ah, vale! O sea, que va a ser como un llamamiento para que entre por la puerta principal, ¿no? Sí, sí, como si fuera... Para que él piense que esa es la entrada principal. Sí, que como lo hemos protegido más, pensará que estamos ahí, ¿no? Así es. ¡Esa buena, compañero! Lo vamos a ver desde aquí, pero en realidad la entrada es la otra, así que perfecto. Vale, vale, sigo poniendo pinchos por aquí y para arriba. Soy un estrategician y luego encima, mira, le voy a poner aquí una botella de vino por si quiere beber algo. ¿Qué haces, tío? Que no va a querer beber nada, va a querer matarnos. Oye, a lo mejor bebe ese medio emborracha y hace el tonto y se come más trampas, ¿eh? Es que no piensas más y no lo son estrategas. No creo que venga a beber, Nacho, la verdad. O sí, pero no creo, ¿eh? Yo creo que va a venir a lo que viene un asesino a matarnos, a acabar con nuestra vida. No sé si lo sabes, pero... A lo normal. El, 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 el trabajo... ¡Ay, me cago en...! ¡No, no, Nacho, Nacho! ¡Uf! Menos mal. Es que no me he huelto. Vale, a ver, a ver, compañero, con cuidado, espérate, espérate, espérate. A ver, déjame poner aquí un bloque. Anda, anda. Ahí, vale, perfecto, ya está. ¡Me cae! ¿Por dónde puedo entrar sin morirme? A ver. ¿Por dónde se...? Vale. Ahí, vale. ¿Y aquí no hay trampas, no? Sí, no, no hay trampas. Vale, vale, perfecto. A ver, ¿tengo cubos de lava? Tengo cubos de lava, compañero. Vale, supuestamente, si entramos por aquí, ¿aquí qué hay? O sea, aquí no hay nada, ¿no? O sea, esto de aquí es un bloque fake y ya está, ¿no? Sí, sí. Vale, vale, vale. A ver, yo creo que en tal caso, eh... Voy a poner aquí, mira. Esta resta... Ah, vale, la resta la necesitas, ¿no? Mira, voy a poner lava por aquí. Creo que se va a morir en este bloque esa esta vez, ¿eh? Vamos a poner por aquí esto. Y ya está. Creo que va a morir ahí en la lava, compañero. ¿Qué te parece? Me parece correcto, es buena idea. Vale, ya está. Ale, todo está preparado. Nacho, Nacho, ¿ha sentido un escalofriado tú también? Sí, lo he sentido, lo he sentido. Cierra parte, cierra parte, tío. Paso, paso. Nacho, no estará viniendo, ¿no? No estará viniendo por ahí, ¿no? ¿Qué coño? ¿Qué, qué, qué? No, está algo extraño, compañero. ¿Qué viene? 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 ¿Qué viene Jason? ¿Qué viene Jason? ¿Qué está ahí delante tú? ¿Qué está haciendo? Está intentando, está evitando las trapas, no puede ser. ¿El se haría está evitándolo? No sé, está haciendo como una ronda de reconocimiento. ¿Qué viene? Se está pincheando, se está pincheando con las trapas. ¿Qué hace? ¿Qué viene? 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 Se ha caído, se ha caído, se ha caído el compañero. Vamos. ¡Uuuuh! ¿Qué? ¿Qué? Pues aquí lo ves mejor, mira. ¿Qué, qué pasa? Corre, ven, ven, ven. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué viene? ¿Qué se está levantando? No, 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 no. Cierra, cierra puerta. Cierra puerta. No puede ser. No puede ser Nacho. Espero que entre por esta puerta y no entre por la otra. Como entre por la otra estamos muertos. Vale. Espero, espero que nos ha visto. Vale. Pompichas ahí por si acaso. Espero que entre por esta. Dios mío. ¿Qué ha pasado Jason? ¡Aaah! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado el ventilador? ¿Qué ha pasado el ventilador? ¿Tienes bloqueo o algo? Pónalo ahí. ¿Por un bloque de lo que sea? Pompichas ahí, Pompichas ahí, Pompichas ahí. Dios mío. ¡Sacaido! ¡Sacaido! Ahora queda la trepa final, la lava, compañero. Pero creo que va a sobrevivir. ¿Qué cosa? WTF ¡Toma, man! ¡Sacaido! ¡Sacaido! ¡Nos, no, no, no! ¡WTF! ¡Dios mio! ¡Pero, ay! Creo que... ¡Sí! ¿Lo hemos... ¿Lo hemos matado? ¿Lo hemos matado, compañero? ¡Rompe, rompe ese bloque! ¡Rompe ese bloque! ¡Quita, quita! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡A ver! ¡Sí! ¡Hemos acabado con Jason! ¡Hemos acabado con Jason, compañero! ¡Los salvamos! ¡Los salvamos, niños! ¡No! ¡Nachio, que haces, tonto!